¿Sabías que si escondes algo en tu funda del móvil, en tu teléfono, podrías estar atrayendo dinero y oportunidades económicas? Sí, como lo oyes. Por ello, hoy te voy a desvelar este gran secreto. Es un secreto antiguo que funciona muy bien si lo que deseas es manifestar una oportunidad de dinero o bien una cantidad del mismo. Es muy fácil, muy sencilla. En temano te diré que, además, vamos a emplear únicamente cuatro elementos dos elementos mágicos, fáciles de conseguir. No te va a costar nada adquirirlos. De hecho, estoy segura de que los vas a poder conseguir desde tu cocina. Y los otros dos elementos son simplemente dos códigos sagrados que activarán toda esta energía. Uno de ellos activa el dinero rápido. Y el siguiente lo que hará es activar las oportunidades inesperadas. ¿Para quién va dirigido este ritual? Para todo aquel que espere alguna oportunidad importante. Podría ser el encuentro de un nuevo empleo, el aumento de un sueldo, la mejora de un negocio, incluso la apertura de un negocio. Todo lo que tenga conexión directa con una oportunidad económica. También servirá para todo aquel que necesite recibir una cantidad de dinero concreta. Por ejemplo, si está esperando el pago de algún recibo, alguna deuda, o simplemente carga con demasiadas deudas y necesita que éstas sean saldadas. Sí, como lo oyes. Fíjate qué ritual más versátil utilizando únicamente una herramienta que llevamos siempre con nosotros que nos acompaña allá donde vayamos. Y es que hay que tener en cuenta una cosa. Nuestro teléfono móvil es un fuerte y poderoso imán de las oportunidades, ya de por sí. Porque a través de él esperamos esas llamadas importantes, reuniones, incluso noticias importantes. Es cierto. Y es que el teléfono es una manera de comunicarnos, es la manera de comunicarnos más utilizada, sin importar dónde vivamos, sin importar la distancia. Siempre podemos comunicarnos con cualquier persona a través de esta herramienta. Y es por ello que si le añadimos estos elementos consagrados que te voy a desvelar a continuación, inevitablemente empezará a cambiar tu suerte. Empezarán a llegarte esas oportunidades que tanto te merecías. ¿Te atreves a hacerlo? Pues vamos allá. Prepara este ritual conmigo. Es muy fácil. Te va a llevar dos minutos a hacerlo y a partir de entonces empezarás a sentir cómo te llega toda esa prosperidad y abundancia a tu vida. Bien, antes de empezar y desvelarte los dos elementos que vas a necesitar, me gustaría mucho que comprobarás que estás suscrito al canal. Recuerda que aquí te desvelo continuamente secretos ancestrales y que te pueden ayudar muchísimo a mejorar tu situación en todas las áreas, pero especialmente te ayuda a mejorar en el ámbito económico. Que es a lo que hemos venido hoy, ¿verdad? Bien, pues muchas gracias por suscribirte. Cada día somos más y yo súper agradecida. Ahora vamos a ir con los elementos que vas a necesitar para el preparado de este pequeño talismán. Pequeño, pero no lo subestimes porque tiene un gran poder energético. Y es una hojita de laurel. Puede ser fresca o seca, no importa, que sea de un tamaño que quepa tras tu móvil, entre el móvil y la funda. Lo vamos a ubicar justo aquí, que por cierto, voy a vaciar el mío para enseñarte. Justamente yo también llevo la hojita de laurel. Un billetito que ya me comentasteis que era argentino. Bueno, cartitas mías de mis seres queridos. Vale, yo ya lo tengo separado. Mencionaros también que es una cuestión que me preguntáis mucho. ¿Mi funda no es transparente? ¿Es un color así mate? No se puede ver lo que hay dentro. ¿Ocurre algo? ¿Contrarresta el resultado? No para nada. Funciona igual. Se trata aquí de que estos elementos vayan conectados con nuestro teléfono. No hay más. ¿No hay más? Bien, entonces, el primer elemento que vamos a conseguir es la hoja de laurel. Lo importante que no te sobre, que no sea una hoja demasiado grande, que sea un tamaño correcto. El siguiente elemento puede ser una moneda o un billete de cualquier valor y denominación. Yo te sugiero que sea del mínimo valor para que no tengas ciertas tendaciones de gastarlo si en un momento dado te urge. Yo en este caso voy a utilizar un céntimo, que es la moneda del mínimo valor de aquí, que utilizamos aquí en Europa, en mi país, en España. Esta no tiene básicamente ningún valor, pero sí que es de cobre y el cobre desde la antigüedad se ha utilizado para atraer la abundancia. Sí, en rituales ancestrales, antiguísimos. Con lo cual, yo te desvelo este secreto porque si tienes algún material de cobre de igual forma te va a funcionar. Si no tienes moneda puedes sustituirlo por un cablecito de cobre reciclado. No hay más, ¿eh? Y si no puedes conseguir una moneda también puedes optar por un billetito, como te comentaba, el mínimo valor, sin importar el país, sí que te pediré que haya alguna conexión especial con este elemento. Que sea una moneda de un país que quieras visitar o sea una moneda que te haya regalado alguien especial, que la hayas encontrado en la calle, que tenga algún simbolismo. Trata de conseguir una moneda que haya conectado de alguna manera contigo. Y por último, te pediré que consigas una hoja de papel incluso más pequeña. No es necesario que sea tan grande. Ya lo tenemos todo, ya está, no busques más. Suficiente para traer las oportunidades, para que nos llamen de ese nuevo empleo, ese nuevo trabajo, ese aumento de sueldo, ¿eh? Suficiente para que nos llegue esa oportunidad económica o ese dinero necesario. Retira los bordes manualmente para retirar cualquier bloqueo que no nos permita fluir con el dinero. y con ayuda de un bolígrafo ahora sí vamos a anotar en rojo, verde o dorado estos dos códigos sagrados para activar esta energía. Mira, el 520, ya sabéis que este lo empleo yo en muchos rituales porque es el dinero inesperado. Es el código de la abundancia, digamos, sorpresa. ayuda a que llegue el dinero de fuentes inesperadas y además activa el flujo de oportunidades en todos los aspectos de nuestra vida. Este código es importantísimo emplearlo en aquellos momentos que necesitas con urgencia traer un dinero o saldar alguna deuda. Y atentos al segundo número, el segundo código que también es de tres cifras que es para las oportunidades. Este código es ideal para aquellos que buscan nuevas puertas abiertas en el trabajo, negocio o incluso crecimiento personal. Esto activará directamente el flujo de las oportunidades en todos los aspectos de nuestra vida. Imagínate lo versátil que es. Fíjate y es el 897. Estos códigos los podéis repetir en voz alta mentalmente como lo prefiráis, no importa. Lo importante aquí es que lo digáis con convicción y conectando con estos dos tipos de energía. Cuando los mencionéis podéis decir 520 o 520 y lo mismo 897 o 897. Ahora bien, hay una ley universal para activar estos códigos y que desprendan esa energía llamadora del dinero y las oportunidades. Y es la repetición de 45 veces cada código. Entonces, ahora es lo que vamos a hacer juntos. Simplemente vas a agarrar este papel con los dos códigos anotados en la palma de tu mano que lo veas directamente importante y vas a colocar la hoja de laurel junto con el número sin taparlo y la monedita o el billetito dobladito justo así como te lo estoy mostrando. Simplemente vamos a decir yo activo mi abundancia y oportunidades. Ahora, tómate un segundo para el vídeo páusalo y escribe en comentarios yo activo mi abundancia y oportunidades si deseas activar toda esta energía y cambiar tu suerte con tu dinero. yo activo mi abundancia y oportunidades. Una vez lo hayas escrito en comentarios ahora sí vas a repetir 520 45 veces mínimamente. Si te excedes no pasa nada. Ahora, siempre tienes que llegar a este mínimo 45 veces. Cuando hayas terminado el 520 continuamos con el 897 o 897 como tú te sientas más cómodo. La manera correcta sería la siguiente yo activo el código sagrado 520 520 520 520 520 520 Cierra los ojos y siente cómo atraes ese dinero inesperado en tu vida. Visualiza esa cantidad de dinero que necesites en estos instantes. Siente lo tuyo y siéntete merecedor de esa cantidad si tú estás emitiendo esas vibras estás emitiendo la energía desde este estado emocional inevitablemente lo estás atrayendo a tu vida. Estás activando este código y estás atrayendo este dinero 520 520 45 veces una vez termines vamos con el 897 para que nos llegue esa oportunidad o esas oportunidades yo activo el código sagrado 897 897 897 897 cierra los ojos y visualiza aquella oportunidad que para ti sea importante puede ser la compra de una casa la venta de un terreno un nuevo trabajo la apertura de un negocio que tu negocio funcione que entre en clientes potenciales lo que tú quieras pero siéntelo en ese momento mientras repites 45 veces este código sagrado lo estás sintiendo déjame en comentarios que sientes al repetir estos números porque te advierto que si notas como un escalofrío recorrer por todo tu ser esto significa que lo acabas de activar esto significa que esto ya está trabajando a tu favor ya vienen estas energías ya vienen en materia bien una vez termines ya será ahora solo nos queda colocarlo en nuestra herramienta y es en nuestro teléfono es importante que lo coloques de tal manera que tú visiblemente puedas ver estos códigos sagrados ¿por qué? porque esto no termina aquí y es que los vas a poner a trabajar cada vez que tú necesites atraer dinero una oportunidad sí como lo oyes esto no caduca esto irá contigo a todas partes ya con solo el hecho de llevarlo aquí siempre contigo en tu teléfono móvil que por lo general siempre está con nosotros ¿verdad? por temas de trabajo o temas personales el teléfono móvil se ha convertido en una parte casi casi de nuestro propio cuerpo entonces ¿qué va a pasar? pues que llevándolo contigo ya estás atrayendo el dinero ya estás atrayendo las oportunidades porque lo acabas de activar ahora bien que te surge en un momento determinado una situación importante y vas a reunirte con tus superiores o esperas o esperas que te llamen para un nuevo trabajo esperas algo importante algo que tenga conexión con tu teléfono bien pues lo activas nuevamente estos códigos sagrados preferiblemente puedes hacerlo en cualquier día en cualquier hora del día no importa lo importante es que tú te sientas elevado en el momento de hacerlo y tengas ese cierto momento íntimo para ti para visualizar el 520 y el 897 yo te recomiendo mucho sobre todo que lo hagas a la noche justo antes de dormir porque es cuando nuestra mente subconsciente está mucho más receptiva digamos que es como un chicle y podemos modelarlo más fácilmente si lo hacemos justo en el instante antes de irnos a dormir por eso es un momento clave de manifestación entonces por la noche justo antes de ir a dormir repites este mismo ejercicio yo activo el código sagrado 520 520 es como contar ovejitas pero en lugar de ello 520 520 que quieres atraer oportunidades 897 897 o repites 45 veces uno y otro como tú lo prefieras dependiendo de lo que quieras que te llegue que se manifieste en tu vida de inmediato porque recuerda que estos son códigos inmediato de urgente ya sea una oportunidad o dinero viene ya y es que esto funciona amigos porque es que los códigos sagrados llevan utilizándose desde nuestros ancestros activan un tipo de energía u otra dependiendo de los códigos que empleemos te acabáis de velar los dos más poderosos para traer ese dinero rápido a tu vida así que ponlo a trabajar a tu favor ya no esperes fíjate que ritual más simple más sencillo un papel intencionado dos códigos sagrados una hoja de laurel para cubrirnos las espaldas para protegernos con nuestra manifestación y para alcanzar la victoria y la moneda o el billete que representa el dinero las oportunidades el cobre ya ni te digo el cobre es espectacular es un elemento mágico que como te comentaba antes lleva siglos utilizándose para atraer la abundancia inmediata a nuestra vida me gustaría mucho que ahora mismo pusieras a prueba este ritual porque quiero que en unos días vuelvas y me cuentes que tal te ha ido estoy segurísima pero completamente segura de que los resultados van a ser extraordinarios para ti y que muy muy pronto recibirás esa llamada que tanto esperabas espero que te haya gustado mucho este ritual si ha sido así por favor apóyame y compártelo con más personas que necesiten un poco de ayuda en su vida recuerda que cuando compartimos esta información de abundancia multiplícala nuestra propia y por último no olvides suscribirte porque mañana te voy a esperar aquí con un vídeo muy poderoso para ti